¿Aquí le quedaron? Unos lentes para motos Yo me acuerdo que dijo Ya lo voy a probar Así que Capitán En su presentación Aquí está Capitán Usted se hizo Merecen más ¡CAPITÁN! 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 ¡Mucho sol! ¡Ok! ¡Aquí lejos! ¡CAPITÁN! 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 Un hombre y una mujer ¡Busca a varón! ¡CAPITÁN! 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 un hombre y una mujer a mi me dijo ella ok vamos a ver un hombre y una mujer masaje completo cuando va a ser eso hay que elegir el tío y van a la clínica de ella o ella viene aquí acá por los cuatro a mi Juan a mi ok levante la mano quien ha tenido o terminó más doliente del cuerpo para Julio 1 de las mujeres quien? la mexicana ok una chica la Wendy la Wendy la Wendy ok entonces Julio y la Wendy y la Negra del equipo la Jennifer dice que quiere ser una y el hombre es quien? yo hey ahora si aguanta para combate ahora la Wendy la Wendy la Wendy la Wendy la Wendy Julio ok entonces gracias a la one por lo más sabes también patrocinado y ahora si vamos yo quiero uno también vamos a comenzar yo quiero tener la lista de los patrocinadores si aquí está vaya vamos a ver la lista de los patrocinadores vamos a ver quién lo encuentro ok los patrocinadores son Marina del SAC por 100 dólares Gustavo Ramírez por 100 dólares gracias yo a Miguel de 500 dólares gracias 100 dólares 100 dólares Gustavo Mendoza 50 dólares Mike S.B. 10 dólares con usted y a mí bendiciones muchísimas gracias 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 a todos los que hicieron posible muchas gracias gracias un gran abrazo Dios me los bendiga a todos gracias a todos los que estuvieran apoyando gracias a Dios me los bendiga y le siguen multiplicando todo eso que hace por nosotros gracias Rosy y Luisa Camila 100 dólares Eddie Herrera 50 dólares Saúl 100 dólares Jonathan Acevedo 100 dólares Edna Martín 100 dólares Chico American 50 dólares y Ana Ventura y Max 100 dólares así es que así es que Enrique Enrique a Enrique que no es tan bonito pero lo cocinó las quesadillas del día de año gracias 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 a todos los patrocinadores gracias a los de las quesadillas de Roberto Cepeda bendiciones de Roberto Cepeda y también a Jorgito el travieso que trae gracias 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 bendiciones volvemos a la próxima el diablito que le había prometido que si quedaba campeón se ganaba viejo viejo pero yo no soy el campeón esta vez si quiere bendiciones la gordura papi la gordura la gordura juega 300 dólares patrocinada por Enrique Gracias bendiciones ahora si vaya ahora si viejo porque me dieron una cabeza de rosada tan bravo esto conmigo ok somos que pene capitán del equipo su campeón aquí le hago la entrada de entrega del cheque por 850 dólares gracias a todos capisadas y en este sobre dice campeón combate 4K 2024 y se le hago la entrega a su capitán y cuando llegue allá tienen que levantar la copa con todo el grupo el recorrido aquí está el cheque más grado de 1.700 dólares capi capitán capi capitán capi 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 api capi No participó y no fue como que participó. O sea, alguien que haya competido, pues vaya. Ella salió lesionada. Sí, que yo competí, dice. ¿Quién dice yo? La Carmen. La Nayeli. La Nayeli. Ok, la Nayeli. Y entonces. Ok. Ok, una foto grupal, dice. Una foto de los dos equipos. Foto de los dos equipos. Foto de los dos equipos. Chito, metete la foto. Vamos a dar camisa también. A tu meto yo también. Quítese, quítese. Ahí vamos con la foto. ¡Eso, Hito! La foto, Hito. Vamos campeones. La foto, la foto, la foto. Ya me han pasado la foto. Es lo que hay que hacer acá. Vamos. 4, 2, 3. Y por último, la gran celebración. La foto, por favor, ponganme aunque sea una... un pedacito de la canción We are the champions y el equipo levanta la copa a la cuenta de uno uno equipo rosa equipo rosa equipo rosa los campeones van a levantar la copa van a levantar la copa van a levantar la copa y llega la champions la champions y y ellos celebran a a a ellos celebran así y y el grito si se pudo 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 ok gracias 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 ok vaya entonces como lo prometido fue premio en efectivo hagan una cola porque ahí viene para que le den ustedes también yo sé que algunos de los que participaron ya tienen que irse porque van para lejos aquí así que denle en prioridad a los que van lejos jonathan primero la ouija si se va a ir a hoy ahí viene para que pueda dar día 50 vienen los día 10 dos día dos día 20 uno día 10 para que vaya contándolo que no vaya a pasar alguno listo 3 ok denle en prioridad a los que van lejos que pasen primero los que van lejos los que tienen que irse hoy cuéntenlo bien no va a ser que le haga falta uno y después nos va a estar exclamando y chuleta chuleta dice la catalaya que los 100 dólares que ganaste son para ella porque ya son marido y mujer me lo dijo la catalaya y para la mejora la matilla pues sí me dejó hasta pónica no yo bichos hasta pónica pedile ahí a tu sobrino porque yo lo estaba apoyando julio capo he sido he sido capitán he sido capitán tú yo apuera pero yo también pues le hubiera quitado a la camisa y le fuimos no no me da vergüenza no digo que te debe el bueno para que el que estaba así se hubieran dado no yo porque dime La dueña de la casa es la dueña de los cheques Gracias a todas las personas que ayudaron O sea pueden ser marido y mujer para otras cosas A menos para compartir el dinero Están invertidos en la moto con el capito Es la única que le va a ser fiel Cierto, la moto Ya no va a ser pitecho Páguenme a mi ya porque yo ya me quiero ir Yo también Yo mucho trabajo también Aja también Uno, dos, tres, cuatro, cinco Gracias Gracias igual a los suscriptores también Besos, saludos Elisa Mi amor Mija, felicidades, bien Así Mi amor Todos los suscriptores que usaron dinero para el compasado Aguanta, 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 aguanta Mi amor Tienes que ver, pero buscala aquí Calculator Ahí está, al frente ¿Ve? ¿Ve? Bum ¿Ve? No me mentira No me mentira Ahí está ¿Cuánto? ¿Cuántos serían? ¿Cómo estamos? Uno, dos, tres, cuatro ¿Dónde lo hago? ¿Y aprendues? ¿Y esto es cl qualcú? Me tiran A ver Rámie hay como calor después arreglan dan la noticia y después se encargan de eso después de último no, es que yo también estuve grabando no, de eso de grabar al viejo se encarga de un no, yo también está viejo para la casa no, que me dé ya va que la bicha bolet le dejas a todos los de tu equipo por haber ganado ese dinero le voy a invitar una paleta gracias le das la mitad a la buena gracias primo gracias a todos muchas bendiciones gracias primo ponete la camisa de campeón ponete la camisa blanca este era el único ahí le dieron una no, no, no lo ponen todo lo ponen todo lo ponen todo lo ponen todo primo primo yo creo que la pelona de Chuba le dio le dio la suerte hasta el nombre del equipo gracias gente gracias ahí están los 100 y 100 ok si tienes algo que anunciar denle aquí al micrófono por favor es de cada quien se la ganaron gracias ok escuchen bien ok esto ya terminó gracias primeramente a todos los campeones hicieron posible esto que mandaron para este premio gracias y pues gracias también a todo el equipo que estuvo con nosotros suscriptores y todo todo el público en general y también a todos los competidores de ambos equipos gracias por darlo todo bueno 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 ahí está ahí está firme parecen alcanzados no digas no sé traigamos la venga mamá venga mamá corre ahí te duele el tema pero yo ya está brincando no importa que nos quedemos con un participante menos no importa que nos quedemos con un participante menos pero nosotros como equipo vamos a dar todo y lo vamos a hacer por vos también entonces nosotros la plaga de todo lo que la plaga de la plaga que vamos a dar vamos a aportar 10 dólares cada uno y le vamos a reunir una venda de dólares después después hay alguien que lo porque no hay cambio después vamos a dar todos somos equipo todos somos equipo la última la última la última ahí dice 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 ¡Viva la gente! ¡Sin Cercado! ¡In Cercado! ¡In Cercado! ¡In Cercado! ¡In Cercado! sí ok ellos ya sabía me dijeron que sea el tío uuuu yo creo que– si Chambito quiere expresar algo ahí. Ok, Sapo. Quiero decirle a todos, a todo mi equipo, a los suscriptores también que nos iban apoyando, que muchas gracias. La verdad, déjenme decirles que batallamos, a como pudimos, dimos todo por el todo. Sabía que entre cada uno de nosotros nos había mucha fuerza, mucha belleza, y que nos íbamos a enfrentar a cada juego con muchas ganas. Y pues quiero decirle que muchas gracias a todos, por compartir este momento bonito con suscriptores. Y pues nada, déjenme decirles que gracias y vamos para el otro año a darle, a darle a otro combate más. Bye, por eso el tercer gane, seguido. Quiero darle gracias primeramente a todos los suscriptores que apoyaron desde que se hizo el primer en vivo y se va a hacer combate con mandado. Y también gracias a todo el equipo. La verdad que yo estoy feliz, primera vez que gano el combate, pero es porque también el enfoque me viene. Ayer yo estudiaba cada juego que venía, y yo veía como cada estrategia, y me decía a mí, mira, yo he estado en el estado, y nos reunimos ya sin nada. Ayer también va, viendo los juegos que teníamos que ganar, y haciendo números, para después estar tranquilos en los juegos. Entonces, gracias por dar el máximo, y también este al que dejábamos afuera en cada juego, es parte de la estrategia. Y él nunca se me sentía mal, lococito. ¿Sí? ¿No te sientas mal, Carmen? No, yo no, pero... ¡Contenta ella! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! En el de la estación era la más feliz ella. Dijo que gracias a Dios que te daba afuera bueno. Bien, yo también, igual, de igual manera, primeramente darle gracias a Dios también, porque gracias a las fuerzas que él nos dio, y eso, nosotros somos campeones, primeramente Dios. Gracias también a todos los subvictores que hicieron posible esto, y déjenme decirles, subvictores, y los dos equipos, y todo el público en general, que hay combate para más. Esto termina aquí, todos los años, esto se va a dar, y tal vez ya no estemos nosotros, o también haya otros tipos de personas que están compitiendo, pero esto siempre se va a dar. Primeramente Dios. Así es que también, con Zapito, queremos darle una gracia especial también a Yami, que es una gran amiga, y que ha sido como clave también en esta, con respecto al premio, en esta competición. Yami, muchísimas gracias. Dios me la bendiga, Yami, Dios me le dé fuerza. Gracias por... no solamente a apoyar a este tipo de causas, o este tipo de eventos, sino también a otras causas sociales. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón, y así mismo, a todos los otros subvictores, que también se sumaron a esta causa. De verdad, muchísimas gracias a todos. Dios me los bendiga, y Dios se los va a multiplicar. ¿Rapito? Sí. Yami, ganaron tus favoritos, Amir. Bendiciones. Bendiciones. La coca, la subestima en la coca. Sin serpudo, 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 sin serpudo. ¿Alguna palabra, la mexicana? ¡Ah! No, yo, no, no, siempre yo estuve con ustedes. No, no, de verdad, yo quiero felicitar mucho a ustedes, porque le echaron ganas, dicho, yo siempre ya me voyando las compañeras, pero le echaron siempre ganas, y espero que el próximo año, se haya tenido más respaldas, porque de mí me echaron más, claro, claro, porque yo también ya me tengo amuerzo, tal vez hice mi mamá, y felicidades, de verdad, dicho, que Dios siempre, siempre, pues, que siempre nos venga yendo, y muchas saludos a todos. También, también, las gracias que nunca lo hicimos en este evento, pero, también me acabaron, porque permitió que hubiera un evento, y, claro, claro, y es un sacrificio, y, gracias a toda la gente que viene, también, y arriba el 4K. ¡Arriba! Ok. Felicidades también, al otro equipo, al otro equipo, el presidente, lo dijeron todos, lo dijeron todos, lo dijeron todos, lo dijeron todos, se vio, esa energía que creció la cosa, y lo presidente, y lo presidente, y lo presidente, en esta ocasión, no pude al mamar, pero, de verdad, mi respuesta para todos, que tienen, y, y, vienen más combates, y el equipo es igual, nos vemos, hasta podemos ser, hasta compañeros, claro, claro, felicidades también, felicidades. Ok, entonces, aquí terminamos, nos vemos, en el próximo, próximo combate. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!